Buenas a todos gente, bienvenidos y bienvenidos al canal, estamos aquí en League of Legends Vamos a jugar ahí con un vikingo en la jungla, que no había jugado nunca, vale Me lo compré en streaming y empecé a probarlo a jugar partidas y me flipó O sea, nunca había jugado con Olaf y está guapísimo, le di un montón, mira, lo subí a nivel 3 y todo De jugarlo con él Vamos a ver las habilidades como siempre y luego vamos a ver una partidilla del streaming que hice hace unos días Así que nada, antes de empezar a ver las habilidades, como siempre os digo, os dejo abajo en la descripción de este vídeo Me voy a enlace a mi canal de Twitch, donde podéis seguirme, darle a follow y os notificará cuando esté en directo Y siempre todas las tardes hago streaming, vale, siempre, así que estéis invitados allí a pasarlo guay con los demás, vale gente Así que vamos a ver la pasiva Furia de Berserker La velocidad de ataque de Olaf aumenta un 1% por cada 1% de vida que le falte, vale O sea, cuanta menos vida, más rápido pegas, está muy bien Lanzamiento Olaf lanza un hacha que cae en el suelo de la zona objetivo, inflige daño a los enemigos que atraviesa y reduce su velocidad de movimiento Si Olaf recoge el hacha, el enfriamiento de la habilidad se reduce 4,5 segundos, vale Lo del hacha a veces me rayo un montón porque tú la tiras y no es como una skillshot que es, por ejemplo, un rango así y tú vas moviendo En plan, y siempre vas a llegar al máximo rango, no, tú lo puedes tirar a tus pies o al máximo que puedas tirar Entonces muchas veces, cuando vas siguiendo a alguien, en vez de tirarlo al máximo rango, si tú clicas encima de él Él va corriendo, tú le tiras el hacha, o sea, él va corriendo, tú le tiras el hacha y como va corriendo para esa dirección Tú le has puesto el click encima de él, pues claro, el hacha llega, pero llega al sitio y se queda corta Ahora, luego lo veréis, no sé si me explico, pero es que el chica avanzando para adelante, entonces deja atrás el sitio donde tú has clicado Y el hacha no llega a darle, y es una movida Al principio me costaba un montón, que encima la partida de la que vais a ver es una de las primeras que jugué con Olaf, ¿vale? Así que nada, vamos a ver la W Golpes virulentos, aumenta la velocidad de ataque de Olaf, gana robo de vida e incrementa la curación de todas sus fuentes El valor de la mejora será proporcional a la vida que le falte, ¿vale? Es un canteo cuando menos vida, este tío más hostia mete, más se cura, más de todo, ¿vale? Está guapísimo, encima mete y con las hachas, papapapapá, muy deprisa Mira, esto es lo del hacha que digo Encima lo ralentiza, ¿verdad? Y luego si pasas por encima, recoges el hacha y restableces el cooldown en 4,5 segundos Llega un momento en que cuando tienes tanto nivel la Q Cuando vas a coger el hacha, la puedes volver a tirar otra vez Luego la W no se puede ver La E, que tampoco se puede ver, no sé, ¿por qué no deja últimamente? estas cosas. Se queda como rayado. Con Jarvan pasó lo mismo. En Vestida Temeraria Olaf ataca con tal fuerza que causa daño verdadero a su objetivo y a sí mismo. Pero el daño autoinfligido se recupera si destruye el objetivo, ¿vale? Esto es daño verdadero. No se puede mediar con nada. Con vida, supongo. Ya está. Porque cuanto más vida, pues menos daño te va a hacer. En el sentido de que tienes más vida para mediarlo. Pero ni con armadura ni nada. Esto es daño verdadero. Punto. Lo vas a comer sí o sí. Está muy guapo, ¿eh? Mete un rayaco que te hace a ti un poquito de daño a ti y a la otra persona le hace un huevo pero si lo destruyes, ¿sabes? Si lo revientas con la E, lo ejecutas a ti no te hace daño, ¿vale? Y luego el ultimate que el ultimate sí que está guapísimo Olaf es temporalmente inmune a las incapacitaciones ¿vale? Se vuelve como un... ¿cómo se llama? Ragnarok Se vuelve como todo furioso, ¿vale? Como una furia de verser que empieza... Y va corriendo y no te pueden ni stunear no te pueden ni ralentizar no te pueden hacer nada. Vas a full, ¿vale? Es como tunnel vision. Vas a por un tío y lo revientas, ¿vale? Está guapísimo, guapísimo. Eso sí, como tenga muchísimo daño te lo va a matar. Igual. Lo único que no puede o sea, no es que te coman menos daño y nada lo único que no pueden es aturdirte. Cc's no te pueden meter. Entonces vas a ir a ponerlo a toda leche. Está guapísimo el personaje ahora lo vamos a ver. Así que, gente, vamos de juego con la partidilla y espero que la disfrutéis. Yo sí, eso es lo que yo tengo que hacer ya por el puto Veigan. Pero claro, luego está el Raven que hace taca, taca, taca y trocatrisco. Vamos con el vikingero. ¿Pais de los alimentos? ¿Por qué dice eso? No lo sé. Sí, pero eso del país de los alimentos no lo entiendo. Broma es alimento en griego. ¡Lol! No sabía que dice otra cosa. Bueno, ya vea, ya vea. ¿Olafes o de Demacio o de Freljón? De Frey, frey. Juego sin hablar. A ver, que se viene un microinfartito en mi cerebrito. Que no es de donde Luke ni de donde Karen ni tampoco de donde la tonta de la Alessandra ni de esos. Es que no tiene nada que ver el personaje, vamos. Hombre, pues yo le veo que sí, un nórdico viene del fresquito. Del fresquito, pero no del mismo frío. Este es un nórdico y el otro es... Y la bromatología es el estudio de los alimentos. Este no tiene ni puta idea de eso, loco. Bromatología. ¿Has tío? Soy un bromatólogo. Hostia, qué bonito suena, ¿no? Sí, es una broma. Mira la rica, va, ¿eh? Tenemos una rica, ¿eh? A ver, pues sí, se ha cogido el anillo de Doran. Ah, la Nico, vale. Pues pa' pokear al principio. Ah, a lo mejor se coge el Guinsoo y esas cosas, que también lo he visto. ¿La llana? Ah, la de Farad, que día a mí no me gusta. Toma, Fábila. Vale, perfecto. A por el puto sapo Ah, me pica ¿Se ha hecho el cangrejo? No Estáis viendo un momento ¿Me voy abajo? Cuando haga esto me voy, eh Estoy llegando Avanzarán Joder, si es que canqueo con musiquilla Vámonos Vámonos Pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Vamos al medio Va por el veigarino No tiene maná Uy Se te viene un hachazo en la puta cara Ay, de verdad que me salí caer ese palo Vámonos tú, la Kali Que se nos fedea ¡Oli! Vale, pues ya está Ay, qué gracioso Su niño, mira Sí, sí, está guapísimo Sí, está guapísimo, eh La gente de la esta Se... Me dejará hacerme esto O se lo habrá hecho él Se lo habrá hecho él, ¿no? Bueno, está bien Sí, mola Qué hachazo mete este hombre, ¿no? Pues me voy a ir Nunca te gastarás en salga algo nuevo Dicen, ya ves ¿Quién pinga como un enfermo? Ah, tú y Zoe No tiene maná la Zoe Así que no puedo ayudarle Pues... Voy a volver abajo Porque no tienen flash, ¿no? Yo sé que el Veigar no tiene flash Pero ir a por el Veigar sin el ulti Es un poco gilipollas ¿Me esperáis a que llegue? ¿O reventáis la boca antes? O veo muy juntos en el mapa No, porque el Raven se ha moqueado ¿El Raven? Ravenclaw Hostia, espérate ¡Qué cabrón! Hostia, hasta luego Me acabo de ver todo tarde Oh... Se lo ha hecho el puto Cabrón, set the way Para hacerte el dragón Sin mi permiso Qué cabrón Es que el Udyr Se puede hacer el dragón So fast Yo qué sé Creía que iba a poner un War Y de repente se ha ido para atrás No sé por qué Hostia, que se avanza Pero vamos La caca de la vaca Vaya gankeos Hacendado Que me marco, tú Pero súper hacendado Yo no he visto una cosa más hacendada En mucho tiempo Voy a ponerlo aquí Oh, te han reventado ¿No? Tanico y Jafavira Loco Ahora retira Ay, te sonido de mala Bueno, no voy a ir Porque me tira el ulti Y me mata El Veigar Gua, tío Va Federal Draven Me parece maravilloso Y la otra El Veigar Pues muy bien Me parece estupefantástico Escribí por el chat Que te mute es el chat Ya, pero que le digas algo por el chat No va a cambiar nada Ya lo sé yo Hace ya bastante tiempo Yo solo quiero ver Pinks Y ya está Hostia, el azul He tocado ver Hacer toda la jungla otra vez Soy bazo monger Buena esa, Antonio Es un pro Te has que meterte aquí Pedazo de monger Seguro que viene el Udir Y me quita el azul ¿Qué te apuestas? Uy Se han cambiado el Veigar Por la Cuidado Ella es la que está jugando Ahí como una pelicona No sé 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 A ver si se tiran Por algo casual Buah, tío Hay un ping aquí riquísimo ¿Sabes? Estoy perdiendo un tiempo maravilloso Y luego cuando me vaya Es cuando decidirá entrar La Nico Ya verás Qué risas Buah, tío Me voy a pirar Ahora irá el Udir Así que ten cuidado El Udir Será mi rojo Es que estoy Yendo súper Lento, tío En la jungla Y mira que los laves Pa' ir rápido Con las putas hachas Ah, pues no hemos hecho Mi rojo What? Qué movida Lo que sí se ha hecho Es el puto heraldo Ah, no El heraldo Sí, sí Se lo han hecho Digo, no sale Pero sí Ya ha salido Voy a hacer todo esto Me voy a hacer esto Y me voy a ir Dios, son AP Voy a cogerme esto Y un piño Me voy Loco Es que el puto Udir Se hace todos los putos dragones No puedo estar Un momento Joder, la virgen Qué desesperación Va a llegar un momento En el que me desespera Al gankear Y me tire como Un puto enfermo Y me muera Porque No sé Porque quiero hacer algo Y no hago nada Me siento súper inútil Es que están Todo el puto rato Atrás Es que Está puseando No sé quién está puseando Una barbaridad Vale, voy a estar No, por culo Por fin, loco La virgen Todo fuera Este se muere Me muero Me muero ¿Qué hace el arito? Todas las plaquitas Si tiramos la torre A lo mejor nos flipamos mucho Pero podemos hacerlo Vale Perfecto Voy a ayudar a la Kali La pobre Porque Contra el Vega La pobre está en la mierda Ya, pero Como se come un stun Se va a la mierda Directamente No, no Siguiente stun Es muerte Es W Ulti Y para casa Mira, ahí está Vale Tira en el arlo encima No, no No Gol No Lo 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 Buah, chaval Udir, te has ido, pero calentito, eh Venga, a tu casa Transformate en el gato Que tienes ahí en la parcela Tira con el rinso, oye eso Ah, no, va a lo... Hoja del rey toda la pesca No entiendo nada Ahora tiene aquí un pink ¿Tendrá aquí el rojo? Hostia, la Cali está muerta, tío Nada Ah, pues no está muerta Se ha pirado Me voy a comprar y vengo, eh Me da tiempo Hostia, espérate Hostia, espérate O a lo mejor no sé si es buena idea yo entrar por aquí No sé yo, eh A lo mejor es volverse y ya está O no ¿Esta? ¿Está? Está ahí Lol La visión Ahora ya sí que no me puedo volver Tengo que hacerme esto Por pelotis Tengo un charquito ahí rico Perfecto Perfecto No tengo que ir, eh Qué pesado es Guacho, la Cali y la pobre Está Sufriendo como una Pobrecita La Neko se lo marca Guau, el Neko está en la mierda Pues que se la carga el Udyr Eso, la Zoe, coño Valísima Me cago en la leche, coño Uy Ojo, ojo Está muerto Ah Buah, gracias Adiós Me voy a hacer por el escudo ese Ojo Este se viene muy arriba, eh ¿Qué hace? Venga, no Tengo mi conquistador OP Me ha tirado el este y todo, eh El Ignite Me hace la cuchilla Hostia, la Zoe, loco A ver, un momento Que no me quiero para allá Buah, la Zoe está muertísima Qué buena Se ha quitado ¿Cómo se ha quitado eso, loco? No tengo idea Qué movida Eh Voy a hacer el rostro, supongo Porque que va chetín es el Veigar Los demás van un poco me Y que va chetín es el puto Veigar Y vamos 7-20, eh Vamos bastante chetados Pero ojo Ojo con esta mierda No lo sé Creo que es una runa o algo Ni puta idea Intento de insect con Janna Exactamente Se ha tirado ahí con el ulti Para empujar para el Veigar Pero al final se ha comido un mojón Oh, pero el Olaf este Mete unas hostias Bastante tochas Es acojonante Voy a intentar a ver qué pasa Si me tiro a pull Ah, vale Pero por Dios Coño, tira para adelante Me cago en la Virgen Uy, perdón Te lo he quitado sin querer Tío, he tirado dos hachas A los pies casi Es que nunca me acuerdo De que las hachas Tienen como rango tuyo Que le pones O sea, si la tiras Enfrente de ti Se queda ahí el hacha Yo siempre creo Que va a utilizar El máximo rango Tampocito Me da verla Me da eludia, eh Lol, ¿cómo mete? ¡Me cago en la puta! Ojo, ¿eh? Me he tirado el ulti, pero en verdad no ¡Buah! Ya puedes correr Ya puedes correr, morguiana La marrana ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Ojo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está loquísima, tío Está loquísima, tío ¡Guau! ¿Cómo ocurre la llana, chaval? Viene toda enciscada Oh, fuck No me esperaba ese daño No le he tirado ni el smite Si le he llegado a tirar lo mataba, pero no sé No me esperaba ese daño, creo que lo mataba directamente ¡Vaya tío! Voy a hacer el randuin, supongo Por el jodido Udyr y el Raven ¡Vaya hostión! Me acaba de quitar un... Se acaba de llevar un subdown El Veigar Que no me hace ni puñetera gracia Se va a llevar mil de oro, ¿no? ¿Cuánto se ha llevado? 700 de oro ¡Casi nada! Así se ha hecho un... Un este con Fenix ¡Lol, pero! ¡Lol! Se lo ha millado ¿Qué se yo, oscuro? Ah, es del Meyai Vale Sí, eso se transforma luego en el Meyai El Veigar, ojo, ¿eh? Porque es de la marinera Es que, claro, yo soy nivel 12 Sí, él es 14 A ver, Veigar, está roto Sí, tiene ya 840 de A.P. ¡Lol! Gua, tío O sea, es que... Está rotísimo Lo que está Para, para, para Para, para, para Pa, para, para Pa, para, para Pa, para, para Para, espabilado Let's go Vamos al medio Demacia No sé, no he escuchado Oh, fuck Que duro, chaval Pero qué cosa más hardcore Tengo hostión De la Zoe Buenas dao, ¿eh? Pero, ojito ¿Ah, no? Ah, no, 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 no Eh... Pues eso sí La verdad es que corre bastante Toma ¡Qué buena! ¡Ojo! Buenísimo Asesinato doble Asesinato doble Puedes hacer esto, ¿eh? Es lo suyo Hacerse el fucking Merd ¿Por qué no se hacen esto? El inhibidor Si se pueden hacer El inhibidor Lo que pasa es que se han Se han separado De repente Voy a hacerme el cangrejo Sale En un minuto Y algo El dragón Let's go La Kali le da tiempo a irse Voy a poner un war aquí Pero me fío Nothing Ya, ya Pero voy a poner un war En el Nashor Y me voy a ir al dragón Anda, mira Qué casualidad Pues pongo otro Por espabilo Adiós Zoe No tiene ulti El Veigar Mira el puto este Chaval El Udiv Adiós Tío Que no tenía ulti Si lo ha tirado antes Se lo ha tirado el azote ¿No? Lol Pues yo he visto Que se lo ha tirado el azote Te lo juro Creo Vamos a comenzar Flipando Luchas a todos Es que no puedo ir para allá Es que no puedo Hostias Tengo todo el miedito Buah, tío En serio Qué fuerte Buah, menos mal que eres malísimo ¿Qué dices de hacker? Si la W no tiene CD Casi Toma hacker Es la puta cara Que la W Claro Si es que la W no tiene nada de CD Se han hecho el puto dragón Tío No me da ni cuenta No me da ni cuenta Ah, se la habrá hecho el rey Vení loco abajo Convierte en chocapic Ya ves Yo tengo más miedo Que un nublado Ya, se lo quita Con una runa O algo seguro Supongo Es que si no No lo entiendo No sé Ya, sí, sí, sí Se carga al rey Me encanta Un momento Voy a hacer el randuin ya Para si me pegan Hostia, espérate Que ganamos Qué partida más random, ¿no? Me ha Me ha Me ha Me ha Me ha ¿Qué hacerme? Me hago a Trinidad No sé Es una puta Cú, tío Vamos a hacer esto Y eso Ah, bueno, espérate No Vamos a hacer esto Buah, chaval 1133 de AP Que no da miedo Que va Que se hace el veigar a todo Si él quiere Buah, chaval Pero la Zoe le pone finísimo Como le dé con el sueño Me voy a tirar lo de La vida Y voy a full, ¿eh? Un momento Cuidado, ¿eh? No sé No sé si es buena idea Ir allí Voy a ir a por el Udyr, ¿eh? O al Udyr le saco dos niveles Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Oh Buah, tío ¿En serio, loco? Esto es muy rarísimo, ¿eh? Estoy cabrón el veigar Se tira el zonio Se me humilla, tío Yo no sé qué está pasando Pero estoy un poquito Joder Que no hay wards Que va Ojalá No, pero el señor Yo estaba súper lejos Y he visto su puta ulti Volando por el cielo Y dándome Vigar está intratable Como un plato de lentejas En verano Tío, vamos a hacernos el varón O algo Pero vamos a hacer algo Es que tenemos que forzar algo Pero por favor Ya, pero es que si no Hacemos el dragón Intentamos el naso Luego no vamos a poder Pulsar potente Aunque el veigar Tenga tanto AP Ojo, ¿eh? Es que yo solo El naso No me lo puedo hacer Oye, qué mala soy, coño Buah, el tío En serio Nada, me voy a morir, tío Es que no Es que no hacemos nada, loco Estamos en la línea Sin hacer nada Tenemos que hacer el varón El naso Objetivo Pero es que vamos De un lado para otro Como Monguerinos No, el mega no se va a morir No sé qué razón Le he metido todo burst O si le pillas con la Q Lo matas No, ahí no está Sí, sí, estaba nada Pero mira, ahí está Se está cogiendo la planta Buah, chaval Vaya hostio Cuidado con la W La W Le te ejecuta Es que mete mucho con la W Yo cuando me tiro El ultima por el veigar No puedo No puedo dar marcha atrás Porque ya Lo que pasa es que hay que hacerse El naso, tío Ya, pero están tan cerrados Ya, es que Ahí no hacemos nada Ahora se muere la Zoe Y vuelve para atrás Ya está Madre mía, tío Hay que hacerse cositas, locos Me cago a la virgen Porque se reseta el inhibidor No vale para nada lo que hacemos Mira, el ludir yo lo reviento ahora Lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo Ah, se ha pirado con el flash Eso que hemos tirado mal El smile los dos Creo que yo me lo he llevado Porque le he pegado un básico justo Claro, claro Si es que el dragón ya es de océano Para toda la partida Yo me voy a hacer el naso Porque es que al final Voy a intentarlo Pero no sé si me lo voy a hacer No creo que me lo haga Pero bueno Yo por intentarlo Que no queda Es que claro Se están muriendo Oh, que buena Bueno, cuando quiera hacérmelo Aquí son las mil, eh Nos dan las tres de la mañana No, amor Yo voy a hacer esto Que si nos hace El naso al final esto, eh Hasta mañana, loco ¿Esto cuánto cuesta? Dos mil ochocientos Me hace el ángel Sinceramente Me queda poco El veigar, ojo, eh Sí, pero lo que pasa es que No van todos a por el puto veigar Si fuésemos todos Lo matábamos Pero como cada uno va por un lado Yo cuando voy a por el Me tiro el último Yo tengo que ir a por el veigar A full No puedo entretenerme En otra cosa No lo he visto, eh Ah, vale, coño ¿Ves? Algo era Yo es que creía que Se había cogido el ignite Sinceramente Por eso no me he parado Ni a verlo Es que el ignite al veigar Es una gilipolle Tiene mucho rango Tiene que acercar mucho Mira el TP, vamos a ver Buenísimo Buah, me tiro el último Un poco Voy a eludir Voy a eludir No sé si le va a salir rentable Esto aludir Pues necesita minion Para pusear Y nosotros tenemos El master Lo has intentado Compañero Amigo mío Se ha muerto La virgen Tú Madre mía Tú estresado Por favor El veigar Chavalote ¿Cuántos Tenía ya de No lo he mirado? No sé Pero dos mil Casi ya, ¿no? ¿Cuántos tenías? Dos mil cientos Por lo menos Dos mil cientos Es que lo único Que iba bien Era el veigar Pero es que Iba a 29 Tú Es que es un canteo Y es que los demás Iban 0-13 4-8 No sé qué Estaban en la caca De la vaca Pero claro Lo que pasaba Es que yo me tiraba Con el Olaf Y los demás Entonces el veigar Le daba tiempo A matarme Porque nadie más Le intentaba matar Solamente yo Y claro En el tiempo que llevaba Ellos le Le intentaban Pulear Y ya está Bueno, pilear Mejor dicho Y ya está Cacotín Y ya está Y ya está Y ya está